Hola mi querida arañita, amante del macramé, bienvenida nuevamente a un vídeo donde mostramos cómo realizar este nudo de serviente pero con un hilo muy fino, como puedes ver, puedes hacerlo de esta forma, mira. Ahora vamos a comenzar a realizar el paso a paso, para ello vamos a necesitar dos hilos finos de dos colores, como este, voy a utilizar 75 centímetros y 75 centímetros. Busco la punta de los dos hilos y hago un nudo simple para dejar el espacio y hacer el cierre de mi pulsera. Ya ustedes conocen este procedimiento, hacemos un nudo simple y lo llevamos a la punta, este nudo. Listo, por acá vamos. Cortamos el excedente de hilo y lo quemamos con nuestro encendedor para que pueda sellar y así no se desarme nuestro nudo. Listo, ahora dejamos un espacio y hacemos nuevamente un nudo simple. Este espacio es para hacer el cierre de nuestra pulsera. El espacio lo puedes dejar de 5,56 centímetros. Listo, aquí desde este nudo vamos a comenzar a hacer nuestro nudo de serpiente. Por eso voy a empezar tomando el hilo de abajo, el color amarillo, voy a pasarlo por encima y a colocarlo así, en la parte de atrás. Luego el hilo rojo lo pasaré por debajo del hilo amarillo, mire, por debajo del hilo amarillo, de esta forma. Y en la punta la pasaremos por este agujerito. Así es el nudo de serpiente, pero nosotros vamos a tomar la ayuda de mi dedo índice. De esta forma. Voy a llevar este hilo hacia atrás para que quede el nudo bien pegadito. y empezamos a hacer nuestro nudo. Vamos a llevarlo más atrás para que quede pegado al nudo que hicimos al principio. Y seguimos haciendo el procedimiento. Apretamos el hilo amarillo. De esta forma. Ahora el mismo procedimiento llevando el hilo a dar vuelta alrededor de nuestro dedo índice. Voy a acomodar porque había al lado el hilo rojo. Listo. Pasamos por debajo y luego la punta volvemos a pasarla por acá y lo acomodamos al lado de nuestro hilo que acaba de dar vuelta. Apretamos y el hilo que está apretando, que es el hilo rojo, acomodamos cada nudo, apretamos muy bien y este hilo rojo es el que dará vuelta a continuación en nuestro dedo índice. Buscamos la punta y lo metemos por el agujero y lo acomodamos al lado del otro hilo. Así. Alamos el amarillo y como el amarillo es el que estamos jalando, a continuación le toca el amarillo dar vuelta a nuestro dedo índice. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir varias veces y va a observar cómo os está quedando nuestro nudo de forma maravillosa. Un nudo de serpiente que se ve bastante elegante y como le dije al principio lo pueden realizar tanto para hacerlo con hilo fino y con hilo grueso. Ya hemos visto el nudo con hilo grueso y hasta una pulsera con hilo grueso. Vamos a hacer estos mismos pasos alternando los hilos varias veces, así que lo puedes observar para ver cada detalle y poder hacer tu pulsera que quede original. Así que no te pierdas ningún detalle para que no tengas errores a la hora de hacerlo. Observa que cada paso o cada nudo cuando yo halo, por ejemplo, el hilo amarillo lo hago muy bien y presiono bastante para que quede firme. Así que observen muy bien paso a paso como lo estoy haciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora con esta punta estas dos puntas voy a quemarla para hacerla estilo aguja y se nos haga mucho más fácil colocar las piedritas que quiero colocar unas piedras pequeñas de forma decorativa así que tomo las dos puntas las quemo y hago que parezca en estilo aguja aquí tengo mis piedras y voy a introducir primero la de color amarillo voy a introducir dos de cada una la azul voy a introducir tres porque quedará en el medio y como es más chiquita voy a colocar tres en el medio del amarillo solo dos pero por supuesto tú puedes colocar la decoración que te guste aquí tengo la primera amarilla voy a colocar la segunda y así sucesivamente y Gracias por ver el video. Acá estamos colocando nuestra última pepita, la llevamos todo hacia atrás. Y comenzamos nuevamente con nuestro nudo de serpiente. Acomodamos nuestros hilos, lo apretamos muy bien. Miren cómo queda. Es una decoración súper sencilla y muy fácil de hacer. Ahora voy a empezar a hacer mi nudo de serpiente. Recuerda cómo comienza. El comienzo siempre es un poco más difícil, pero lo demás es muy fácil de hacer. Así que voy a comenzar con el hilo de abajo, el hilo rojo. Empezar a dar vuelta y lo colocaré haciendo un ovalado de esta forma. Lo apoyaré con el hilo de atrás y el hilo amarillo lo pasaré por debajo del hilo rojo y lo meteré la puntita en este agujero. Listo. Vamos a acomodarlo. Siempre el primer nudo es un poco difícil, pero los demás, listo. Será súper, súper fácil. Bueno, aquí estamos haciendo el mismo procedimiento. Ahora es el turno del hilo rojo. Dar vuelta a nuestro dedo índice, pasar por el agujero. Acomodamos el hilo al lado del mismo hilo, aquí en nuestro dedo índice, y alamos el hilo amarillo. Lo apretamos muy bien, acomodando el nudo. Y luego el hilo amarillo que estamos alando es el que comenzará a dar vuelta en nuestro dedo índice. Esta es la forma más sencilla de hacer este nudo de serpiente. Sé que si lo practican, le saldrá perfecto. Así que ánimo y sigan practicando con diferentes hilos para que aprendan muy bien cómo realizar este nudo, que queda tan elegante. Aquí vamos a hacer los mismos pasos, el mismo procedimiento, hasta llegar al final. Tomando la medida que los dos lados de las pepitas queden del mismo tamaño. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y así queda nuestra pulsera ya terminada, súper sencilla, delicada y mire cómo luce. Se ve espectacular. Espero que puedan realizarla.